En 1880, el gobierno de Estados Unidos. Gira la orden, sobre el desarme de los apaches. Victorio o Vitorio, como le llamaban, sus hermanos de raza, fue un chihuahuense. No me anima el propósito de escatimar méritos a Joaquín Terrazas al hacer esta semblanza del caudillo apache. Se dice que la historia la escriben los vencedores, pero si se es honesto, justo es reconocer el valor de los vencidos. Ningún grupo étnico de los que poblaron nuestro estado, caló tan profundamente en el subconsciente del chihuahuense como los apaches. Doscientos años de luchas. Victorio representa al símbolo de dos culturas que chocan y se rechazan con violencia. En plena guerra con los gringos. El capitán Mangas Coloradas, en su viejo odio hacia el mexicano, incita al general Kearney para que se apoye a los apaches y se anexen Sonora y Chihuahua. Mangas Coloradas ya había saqueados en 1846, algunas poblaciones chihuahuenses. Al perder la guerra contra los EU, en 1853, Washington establece las reservas en tierras que habían comprado, bueno o más bien robado, en la reserva de Warm Spring, se asienta. Victorio, muchacho de catorce años. Esto en el año de 1853, lo que según Zacarías Márquez, lleva a suponer que nació en 1839 aproximadamente en las cercanías de El Carmen, actual estado de Chihuahua. La tradición dice que fue hijo de padre apache y de madre mestiza. Don José Carlos Chávez, afirma, Victorio no era indio, sino un niño mestizo nativo de la hacienda del Carmen. La verdad es que durante toda su juventud luchó al lado de Mangas Coloradas, en las correrías que realizaban en ambos lados de la frontera. En enero de 1870, lo encontramos nuevamente en la reserva de Warm Spring, cerca de Silver City, Nuevo México, identificado con los mimbreros. Tehuicu Gené, en apache, y la controlaba el jefe Mangas Coloradas, quien posteriormente fue engañado y asesinado por un oficial. Victorio lo sustituye como jefe de los apaches. En agosto de 1870, las autoridades de EU tratan de concentrar a todos los grupos apaches en menos reservaciones con el fin de controlarlos mejor. Los apaches de Warm Spring, son presionados para que se trasladen a San Carlos. Victorio se revela y abandona la reservación. Es perseguido y aprehendido dos veces. En diciembre de 1870, aparece en la reservación Apache de Tularosa, Arizona. En dicha reservación, Victorio y sus lugartenientes se emborracharon con un tal Mr. Russell y terminaron riñendo. Se solicitaron tropas del fuerte Stockton, y Victorio huye, para escapar tuvo que matar a dos pastores y quitarles las bestias huyendo al lado mexicano. En 1871, se desplazaron rumbo a Chihuahua, de hecho vuelven a ocupar el ámbito en que merodearon durante siglos, entre la margen derecha del río Bravo y el río Pecos, son más de doscientos apaches los que integran la tribu de Victorio. En 1871, el general Howard tuvo la infausta idea de armar a los Chiricahuas. Segatágené, en Apache, les dieron rifles de repetición, un grupo numeroso de deserto de las reservaciones entre ellos el jefe Chiricahua, el bonito que vino a unirse a Victorio. El año de 1878, de grande sequía en Chihuahua, se le llamó el año del hambre, vino a recrudecer las hostilidades, en septiembre de 1879, el coronel N.A.M. Dudley, ataca a Victorio, pero éste lo embosca derrotándolo, días después, ciento cincuenta voluntarios del condado de Hillsboro salieron en la persecución de Victorio, pero fueron destrozados, llevándose toda la caballada. Para octubre de 1879 está en las márgenes de los ríos Santa María y el Carmen. El gobierno de EU han decidido desarmar a todos los apaches, el 7 de noviembre de 1879, José Rodrígue, al frente de vecinos del Carrizal, con un grupo aproximado de cincuenta hombres son hechos muertos en la refriega, el lugar del combate fue junto a una tinaja, que desde entonces se le conoce como la tinaja de Victorio. La orden girada el 6 de abril de 1880, sobre el desarme de los apaches, fue contraproducente, pues el jefe mezcalero Nana, huyó con un gran número de apaches que engrosaron las huestes de Victorio. Nana pasaba de los ochenta años de edad, pero era quien mejor conocía los aduares de Chihuahua. Fue el alma y guía de Victorio, hasta morir con él en tres castillos. En 1880, se celebra un acuerdo entre México y EU para acabar definitivamente con los apaches. La compañía de rurales de Texas, mandada por el coronel Bailey, acantonada en Isleta inicia la lucha cruzando la frontera y empieza a acorralar a Victorio. El gobierno mexicano solicita que le permitan realizar sólo la operación de Victorio. El 28 de septiembre de 1880, se decide que Joaquín Terrazas salga a abatir a Victorio. El primero de octubre, con todos los rifleros de la sierra reunidos en el Carrizal, se inicia la campaña formal. Será el 12 de octubre de 1881. La batalla final, en que el tarahumar Mauricio Corredor mata a Victorio en la batalla de tres castillos. La batalla final, en que el tarahumar va a quedar juntos.